Amén. 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 Y vamos a hablar sobre la fe. Sobre la fe. Ahora, ciertamente tú dirás, bueno, yo ya he estudiado bastante sobre la fe y hemos aprendido, amados ajín, que fe, emuná, significa creer, confiar y obedecer. ¿Qué significa? Creer, confiar y obedecer. Ahora, vamos a verlo. Yo les dije que quería yo transmitirles para mí, pero porque lo marca la Tanakh. ¿Quién es Yahshua? HaMashiach. Y tener una relación más cercana, totalmente cercana, viajad, comunión con Él, con Él, con Yahshua, nuestro Creador, Betito Yahweh Sebaot. Entonces, vamos a empezar por el concepto de que su palabra es verdad y es creativa. Es verdad y es creativa. Su palabra de Yahweh es verdad y es creativa. ¿De acuerdo? Pueden anotar eso, por favor. Cuando acaben de anotar, me dicen un amén. Ahora, léanlo todos, por favor. Amén. Amén. Ahora, vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ver al final que muchos mesiánicos, no estoy hablando de otro grupo de creyentes o malcreyentes, sino de creyentes, no creen esto, que su palabra es verdad y que su palabra es creativa. Entonces, muchos tienen años estudiando Torah, creyendo que Yahshua es el Mashiach, pero están muy lejos de entender que su palabra es verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la palabra viviente y que también es creativa. Bereshit, Génesis 1.1 Todo fue hecho por su palabra. Vamos a anotar la cita. Bereshit, Génesis 1.1 Bereshit quiere decir en el principio y en tu Tanaj, en tu Biblia, aparece como Génesis. Estoy hablando así porque siempre voy a seguir hablando así porque siempre hay muchos nuevecitos. Va a seguir llegando más almas a los pies de Yahshua. A Mashiach. Bereshit 1.1, cuando lo tengan, me dicen un amén. En el principio creó el ojín los cielos y la tierra. A ver, todos, amén. Y si tú te das cuenta, entonces en Yohanan dice lo mismo. En el principio, a ver, vamos para Yohanan, en Juan. La vez pasada les hablé sobre un tema para conocer mejor a Yahshua, bendito es su nombre. Entonces, empieza igual Yohanan, porque Yahshua es el creador y autor de la creación y de la fe y de todo. Él es el ojín. En Juan, Yohanan dice, en el principio era la palabra y la palabra era con el ojín y la palabra era el ojín. A ver, todos, amén. Ahora, ¿por qué dice en Bereshit en el principio y por qué dice Yohanan en el principio? Porque en Bereshit y en Yohanan se habla, y también en las cartas de Shaul, etcétera, se habla de la acción creadora de Yahshua. Él es el creador. Por eso aparece Aleftaf, principio y el fin. Por eso, valga la abundancia, en Bereshit y en Yohanan dice, en el principio, porque él es el creador. Él es el creador de todas las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que dice entonces Bereshit en el principio, creó el ojín, los cielos y la tierra? ¿Cómo los creó? Los creó a través de su palabra. Los creó a través de su palabra. Vamos al Salmo 33. ¿Y quién es la palabra? Yahshua. Yahshua, Mashiach. Bendito es el abacados. Vamos al Salmo 33, el verso 6. Entonces, ya ligamos Bereshit 1, 1. Yohanan 1, 1. ¡Aleluya! ¿Quién tiene el Salmo 33, verso 6? Dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Todos a una sola voz? ¿Omen? Entonces, a ver, ¿quién es la palabra? Yahshua. ¿Quién dice eso? Yohanan. ¿Fue inspirado por el Oaxacode? Sí, en el principio, en Bereshit, en el principio, creó el Ojim, los cielos y la tierra. El Ojim creó los cielos y la tierra. Por su palabra, él mismo es. Ejad, 1. Ahora, vamos para el Salmo, amados, a Him, 119. Por favor, vamos para allá con gozo. Salmo 119. Y vamos a ver, amados, el verso 8 y el verso 9. Salmo 119, verso 8 y 9. ¿Lo tienen? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar las palabras de Yahshua, Mashiach. El que me ama, ese cumple de los mandamientos. Todos el 8 y el 9, amén. Ahora, explico estos dos versos, porque no vamos a acabar de estudiar Torah. Primero va a venir Yahshua, Mashiach, antes de que acabamos de estudiar Torah. Y él nos seguirá enseñando. Y uf, lo que falta. El verso 8 y el verso 9 tienen que ver mucho con la fe. Mucho con la fe. Pongan atención, ahorita lo anota, véanme tantito. Pero anoten, bueno, si quieren anotar lo que acabo de decir. Tiene que ver muchísimo con la fe, este verso 8 y 9. Ahora, véanme tantito. Él no unge a alguien que no se guarda. Él, Yahweh, no unge a alguien que no se guarda. Son dos pasos. Uno, primero nos guardamos, ahora sí anótenlo. Primero nos guardamos de no pecar y luego o después nos unge. ¿Sí? Eso es lo que significa el 8 y el 9. Primero nos guardamos y luego nos unge. Repite eso, por favor. Primero nos guardamos y luego nos unge. Eso, vean cómo dice. 8. Tus estatutos guardaré. Entonces nos guardamos. No pecamos. ¿Sí? No me dejes enteramente. Y luego el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nos limpia? Con su unción. Con su unción. Nos limpia con su sangre bendita para salvación. Pero ya dije que el Ruaj HaKodes es para santificación. Eso ya lo hemos explicado. Nos salva por medio de su sangre bendita. Yahshua HaMashiach. Pero la santificación, la unción, los dones, eso lo da el Ruaj HaKodes. Pero es el mismo Elohim. No hay ni dos ni tres. Hay un solo Elohim. Entonces, tus estatutos guardaré. Me voy a guardar mis ojos, Abba. Mis manos, mis pies. No voy a tener pensamientos malos de mí mismo. Y si quiere llegar un mal pensamiento que me mande el diablo, ya es como si le reprenda. Lo quemo en el fuego del Ruaj HaKodes antes de que se incube en mi mente. No doy pie al diablo. No debes de dar pie al diablo. Estamos en plena fiesta de Sukkot y estamos gozosos. Es una fiesta que significa el milenio. ¿Cómo entraremos al milenio si estamos derrotados en el pecado? O vivimos derrotados en el pecado. No se puede. Entonces, primero nos guardamos y luego nos unge. Cantidad de almas piden oración para ser ungidos por el Oaxacodes. Pero no se guardan. Entonces, no. Según la Torah, primero nos guardamos y luego nos que. Y luego nos que. Vamos al Salmo 40. Vamos al Salmo 40, amados. Salmo 40. Estamos hablando de la fe. Ahorita vamos a ver. Salmo 40, en el verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un omein, amados. Salmo 40, verso 8, dice. El hacer tu voluntad, Elohim, mío, me ha agradado. O sea, nos gusta guardar la Torah. No venimos a la fuerza. No leo la tanaga a la fuerza. No oro a la fuerza. No me postro de rodillas a la fuerza. Me postro porque amo al Eterno. Y tú igual. Es voluntad. Dice. El hacer tu voluntad, Elohim, mío, me ha agradado. Y tu Torah está en medio de mi corazón. O sea, está bien escrita en el corazón. Todos el 8. Omein. Ahora. El Ruah HaKodes va a operar en esta forma. O opera en esta forma. Vamos a Isaías 53. Vamos para allá. Amados Sahin. Isaías 53. Tú ya sabes que habla del sufrimiento de Yahshua. Amashiah. ¿De acuerdo? Bueno. Sabemos que él fue abatido. Él fue molido por nuestros pecados. Quebrantado. Varón de dolores, por así decirlo. Para que se entienda. Y en el verso 4. Dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Tanto del alma como del cuerpo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de lojín y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestro shalom fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora explico. Anoten esto. Les va a servir, amados Sahin. Estos versos no actúan si uno no se guarda. Y aquí está hablando de salvación y de sanidad. Estos versos no actúan si uno no se guarda. Aquí están las promesas. Pero no actúa esto. Esta promesa divina. Si nosotros no nos guardamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir entrelazando varias cosas que están en la bendita Tanakh. No es mi palabra. Entonces, a ver. ¿Actúa para salvación? Sí. Bendito Yeshua Mashiach. ¿Actúa para sanidad? Sí. Y entonces estamos hablando de sanidad. Como tal física. Pero también estamos hablando de los dones del Ruach Hakodes. Si Yahshua no hubiera muerto y resucitado e irse a los Shamaín. El Ruach Hakodes no hubiera venido. ¿Es así? Él mismo lo dijo. Es necesario que yo me vaya para que el Abba envíe el Ruach Hakodes. Consolador. Y estos son los dones que tú ya tienes en audio. Los dones del Ruach Hakodes en la página gozoypaz.mx. Y desde luego la salvación de lo cual ya hemos hablado. Si no mucho, algo suficiente. ¿De acuerdo? Ahora, porque esto tiene que ver con la fe. Si tú te sanas de una enfermedad. Él es el que nos sana, pues. Pero si tenemos fe. Estamos hablando del fe. ¿Estamos hablando de qué? Fe. Entonces, si una persona sigue enferma, enferma, enferma. De lo mismo, de lo mismo. Enferma, enferma. Bueno, está pasando algo ahí. O no se cuida en la dieta. O abusa del alcohol, del tabaco. Pues eso ya es pecado. Etcétera. Entonces, tenemos que llevar una alimentación sana. Hacer ejercicio y demás. Eso es nuestra obligación. Amén. Pero también, no dije sin embargo. Ahora sí dije pero. También está la operación del Oaxacodes. para que tú que te guardaste, te unge. Tú oras por otro hermano, un Aj, que está enfermo. Y entonces te utiliza como canal de bendición. Pero el que sana es él. Y eso es por fe. Del que está orando, pero más bien del que recibe. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, vamos. ¿Cómo actúa la fe? Creer, confiar, obedecer es eso. Si no creemos, obedecemos. O sea, ¿cómo? Si no confiamos en él, si pensamos. Yo dije en un principio, su palabra es verdad y creativa. ¿Cómo dije? Porque está en la Tanaj, tú lo anotaste. Pero hay gente que no cree que su palabra es verdad y creativa. Por eso peca. Por eso no se guarda. Y como no se guarda, no lo unge el Eterno. Y en esta gran fiesta de Sukkot y con todo lo que ya se espera de maldad, etc. Tenemos que estar bien ungidos todos, amados. No nada más el Roe, no nada más los ancianos o los Roim, no. Todos. Aleluya. Ahora, falta economía en un hogar. Por ejemplo, mesiánico. No estoy hablando de los Goyín, porque a los Goyín el Eterno permite que prosperen para que se pierdan en su dinero, tanto que lo idolatran. Pero nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos el sustento diario para nuestra familia, para bendecir al pobre y desde luego cumplir con los mandamientos como es invertir en la obra para que otros conozcan la bendita Torah. ¿Sí? Pero vamos a suponer que un hogar tiene falta de economía. Lo primero que yo hago, como Roe, es ver qué están haciendo mal, exhortarlos, se abrieron puertas para que Hasatán y a su homicidio le reprenda, entrara y devorara lo que tenían. En salud, porque la economía se ve mermada por la salud. Un enfermo absorbe mucho dinero. Médico, medicinas, hospital. Médico, medicinas, hospital. Entonces, si la economía está afectada, el Eterno puso, puso citas en la Tanaj para que nosotros activemos o tengamos fe práctica. Porque la fe no es otra cosa más que practicar los mandamientos. Por eso le puse como título en los banners, que me hicieron favor de hacer varios sajín, la fe práctica. Así quedó. Vamos a Filipenses, amados sajín, por favor. En Filipenses 4, 19. 4, 19. Aquí se acuerdan que cuando yo ministré esta carta, decía yo que es una de las cartas que más trabajo le costó, pienso yo, escribir a Shaul, aunque lo escribía con mucho gozo. Pero, pero es que él estaba diciendo, en pocas palabras, yo no lo estoy diciendo en esta congregación ahora, para que tú me des. Eso ya quedó grabado en la carta a los filipenses, ¿de acuerdo? Pero él decía esto, si tú me das, tú vas a aumentar tu cuenta de todo bien con el Eterno. No sé si se acuerdan de esa administración. Está en el verso 17. No es que busque regalos, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, si tú das a alguien que te bendice, yo no estoy diciendo que me den, amados, por favor, que no se vayan malinterpretar ahora que estoy buscando tu dinero. No, 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 no. Pero si tú das, tú bendices a alguien que te enseña a Torá, que sea realmente K2, la cuenta tuya va a aumentar. Y no lo estoy diciendo con doble sentido, para que al rato tú pases y me des un billete. No, es que si yo bendigo a mi moré, el que aumenta la, o sea, el que aumenta, quien aumenta la cuenta es el Abacadós para mí, pero yo lo hago con mucho gusto. No sé si me doy a entender claro, ¿verdad? Ahora, verso 19. Mi Elohim, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Mashiach. ¿Todos? Amén. En la iglesia cristiana siempre lo utilizan este verso para prosperidad, 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 prosperidad. No, nosotros no buscamos eso. Buscamos el bienestar de las familias que están congregadas en gozo y paz. Y quien salva es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, aquí claramente está hablando de todo, de todo. Dice, mi Elohim puede suplirá todo. Falta salud, él lo suple. Falta dinero, él lo suple. Falta shalom, él lo suple. O sea, él ve. Mi Elohim puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Mashiach. Y aclaro, recalco algo especial. Aquí, en este verso, está hablando específicamente de bienestar monetario. Porque los versos anteriores lo están diciendo. Sí, no estoy sacando el texto de contexto. Tú puedes escuchar en la página gozo y paz.mx la carta a los filipenses o verá en el canal de YouTube, shalom 132, en video. Mi Elohim puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Mashiach. A ver, otra vez fuerte todos, con gozo, 19. Omen. Mi Elohim puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Mashiach. Entonces, a un Kadosh, a un Sadik, nunca le va a faltar pan. Lo dice el rey David. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo dijo el rey David? Ni su descendencia que mendigue pan. Bueno, justo. Y justo es un santo, es un Sadik, es un apartado, es un Kadosh. Dios se guarda, lo unge, lo bendice en espíritu, en alma, en cuerpo. Le da salud. Si nos enferma, Él nos sana y nos pone más fuertes todavía. ¡Aleluya! Aumenta la sabiduría, porque son dones del Wajacodes. Aumenta la retención, la memoria. ¡Uf! Bendito es Yahshua Mashiach. Sí, entonces, está hablando esta cita específica de economía. Bueno, el tema es la fe. Tú tienes fe. La palabra, su palabra es verdad y es creativa, porque es Yahshua. A Mashiach. Felipe, perdón, Bereshit en el principio. Yohanan en el principio. Y está hablando de creación. Está hablando de creación. Ahora, a ti te hace falta dinero, es este verso, pero te tienes que guardar. Si no, no es para ti. Porque si tú te apartas de la Torah o no quieres Torah, etcétera, el Eterno puede permitir, puede permitir que prosperes, pero para que te pierdas. Y no, nosotros aquí estamos, un grupo de hermanos y hermanas, allá también, que guardamos Torah, que amamos a Yahshua Mashiach sobre todas las cosas. ¿Quién es Yahweh, Sebaot? ¿Aleluya? Bueno, ahora, para eso es la fe, para la salud, para la economía, etcétera. Vamos a Proverbios, por favor, vamos allá, Proverbios. Pero la gente quiere que le dé el eterno dinero y quiere seguir pecando, diciéndose mesiánico. Eso no es posible. Estoy hablando de mesiánicos. Proverbios, o de gente que se dice mesiánica, en este caso, no debe de ser. Proverbios 25, amados, verso 11. 25, verso 11. Bendito Yahweh. Todos, bueno, ahorita explico esto. 25, 11, ¿tiene? Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. A ver, todos, amen. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Es decir, una palabra dicha como conviene, es una palabra adornada, bonita. Manzana de oro con figuras de plata. Entonces, una palabra dicha. Ahora, aquí, todos, yo me incluyo, hemos metido la pata. Todos, todos. Todos cometemos metidas de pata. Yo decía en una, errores, pues, para que se entienda en otros países. Yo decía que no son tantos metidas de pata como metidas de lengua. Es decir, no me estoy refiriendo a la Lashon Harah. No, eso ya es un pecado perverso y malo. Estoy diciendo que a veces mencionamos cosas que sin querer herimos a otros. Sin querer. O sea, no es nuestro propósito herir, pero a veces hemos dicho algo que ha ofendido a otro. Y eso no es pecado. No, son metidas de pata. ¿Sí se dice así en tu país? No, metida de lengua, metida de pata. Error. ¿Metida de pata? Sí, da igual. Aleluya. Bueno. Entonces, a ver. Y que no haya sentimiento de culpabilidad, porque eso no es pecado. Ya ves cómo el enemigo ha engañado. A veces tú y yo hemos querido siempre el bien de otra persona y por alguna razón se nos escapó una palabra no dicha como conviene. No la adornamos tanto, etc. La dijimos mal, no es como conviene y causamos a lo mejor un conflicto. ¿O no? Tú no. Eres súper cadocio. ¿O no? Todos hemos metido la pata y todos hemos dicho cosas que no convienen. Pero eso ya no se considera pecado como tal, sino una tontería de parte nuestra. Perfecto, solamente lo gino. Ahora el mismo el eterno te está recordando, sí, un hermano inclusive se ofendió, etc. Una hermana, y sí, por mi metida de pata. ¿Es la verdad? ¿O no? Bueno, ahora. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la fe? ¿Qué? La fe es obediencia y la obediencia es también pedirle perdón al que ofendimos sin querer. Y eso es fe. Si no arreglamos las cosas antes de que se hagan más grandes, ahora si el hermano o la hermana lo toma de veras a mal, como si lo hubiéramos querido hacer. Ya no tenemos más que hacer, pero la culpa no queda en ti ni en mí. ¿Sí? Sí, pero no vayas a abusar de eso, tiene que ser, no la shonjara, no, eso es pecado y abominable. Ahora vamos a Proverbios, atrásito. Proverbios 18. ¿Sí quedó claro lo que expliqué, amados? Sí. Tiene que ver con la fe. Porque si no se le va a pedir perdón por un malentendido, entonces sí estamos en problemas. Proverbios 18, verso 21. Proverbios 18, verso 21. Mishle, 21, ¿lo tienen? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, todo esto de la palabra, de la lengua, etcétera, ¿por qué lo puse en el tema de la fe? Según tu fe se ha hecho, dijo Yahshua Hamashiach. Sí, Señor, Adón, yo creo. Ya, se hizo, eso es fe. Pero si la persona dice, no sé, etcétera. Por eso empecé el tema, amados, aquí, su palabra es verdad y creativa. Repitan eso, por favor. Pero muchos mesiánicos decían que no acaban de entender esto, esos principios. No piensa que sea verdad y no piensa que sea creativa, entonces no prosperan. Ni en el alma, ni en los dones de los oaxacodes, ni en economía, ni en nada. Y el Eterno quiere que vivamos bien. Bien, el Eterno no quiere ni anémicos, ni desnutridos en una quehila. Estoy así porque Dios quiere, quién sabe que Dios sea ese. Pero Yahshua no quiere eso. Yo vine para, dice Yahshua, para que tengan vida ahí en abundancia. Como un raquítico ahí todo flaco, que se le ven las costillas. O un pálido ahí todo, un niño todo manchado ahí, porque le falta vitamina. No, amados, eso no. Desde hoy se acaba eso en esta congregación. Y allá también. ¡Aleluya! Es que todo tiene que ver. Ahora, la gente, mira, cuando viene una persona a los pies de Yahshua, ¿de dónde viene? Del mundo y su concupiscencia. Lo digo en los audios de liberación. ¿Qué escuchó en el mundo y en su concupiscencia? La palabra del brujo. La palabra de su vecina, su comadre, etcétera, etcétera. La palabra del amigo, que no era un amigo, era un borracho, igual que él. La palabra del... Hasta la palabra de Hasatán directamente. Yahshua me decía, la reprenda. Entonces, pongan esto en sus apuntes. La gente se deja influenciar por la palabra, ponlo así, del brujo, del amigo, entre comillas, o amiga, o de Hasatán, el diablo. Yahshua jamás ya le reprenda. Se deja influenciar por esa palabra, pero no por la palabra hecha carne. ¿Quién es Yahshua? Me dicen cuando pueda continuar, los espero tantito. Entonces, le hace caso a esa palabra. Por eso cuesta un poco de trabajo. No digo que es imposible, porque la obra es del Eterno. Cuando llega alguien nuevo, hay que empezar desde el principio, desde cero, a trabajar con esa alma, para que deje de creer en todo eso. Por eso es la liberación, pero no nada más la oración de, yo renuncio a mi orgullo, a los pactos que hice en el mundo, etcétera, pactos de sangre, etcétera. Bueno, no, sino que tiene que venir a la quejilá y nutrirse de la palabra, de Yahshua, de la palabra, quien es Yahshua. Cuando yo digo, o tú y yo decimos, tiene que nutrirse de la palabra, estamos diciendo, tiene que nutrirse de Yahshua, porque él es la palabra. ¿O es el verbo? No, es la palabra. Te tienes que nutrir de Yahshua, te tienes que nutrir de la palabra, es lo mismo, o de la palabra o de Yahshua. Ahora, ¿cómo quitarle a esa persona todo eso? Entonces, si este vaso tiene agua sucia, ¿cómo sin hacerle daño al vaso se va a limpiar esa agua? Echando, se asucia el agua, echando agua limpia, agua limpia, agua limpia de la Torá, hasta que sale toda la suciedad y queda ya cristalina. Pero no lastimando a la persona, no apenándola, ni avergonzando a la persona. Por ejemplo, en una liberación demoníaca, las personas cuentan muchas cosas y no decirlo eso a la congregación. Eso es pecado. Entonces, tú anotaste que la persona le hace caso a la palabra del brujo, a del amigo y del diablo, ¿sí? Anoten esto, pero no pone su fe en la palabra del ojim. Pero no pone su fe en la palabra del ojim. Ahora, ¿estamos tan bombardeados? Bueno, nosotros no, porque no vemos ni escuchamos, perdónenme la expresión, porquerías de televisión y de radio y majaderías. Nosotros no, pero el mundo está bombardeado por todo eso. ¿Le creen más al que dicen los horóscopos, al homosexual que sale en la televisión o que dicen los horóscopos en el radio? ¿Le creen más a él que a la palabra? ¿Sí o no? Ahora, ¿tú le crees a la palabra del ojim? Entonces, se va a ir notando, se tiene que notar. Vamos, por favor, a Matiyahu, vamos a Mateo. Y ahorita ya entramos de lleno a lo que es la fe práctica. Vamos, por favor, a Matiyahu, amados, alguien. Mateo 15, 28. Ya también esto está administrado, esto está administrado en la página gozoipaz.mx, Matiyahu, desde hace ya tiempo, las palabras de Yahshua Mashiach en Mateo, para que se entienda. Entonces, ¿tienen el verso 28? Bueno, 28 dice, Ahora, esto es real, pero el problema es que mucha gente no lo cree que se diga, aunque se diga mesiánica. Yo dije al principio de la administración, su palabra, la palabra del Eterno, es verdad y es creativa. Es verdad y es creativa. ¿Es verdad y qué? Creativa. Entonces, aquí Yahshua dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, como quieres, como anhelas. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero fue la fe lo que la movió y era una goy, ni siquiera era mesiánica. O sea, creyente, no era Israel. Ahora, ¿quién es el autor de la fe? Yahshua. A ver, vamos entonces, tú ya sabes esos principios básicos, pero vamos a ponerlos a la práctica. Por eso el tema es fe práctica. Hebreos, vamos para allá. 12, verso 2, hebreos 12, verso 2. Hebreos 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Recuerda, Yahshua es la palabra. Puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, él es el creador y él consumó eso en el madero. A ver, lean. Puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. A ver, amen. Bueno, así nada más. Ahora, si alguien es el autor de algo, por ejemplo, no sé, el creador, el creador solamente es Elohim, pero alguien descubrió algo, porque inventar ni siquiera se inventa nada. Se acude generalmente al original, al original, al que inventó. Pero, muchas veces se dice creó, pero no, no, el único creador es Elohim. Esta bombilla, por ejemplo, de alumbrar, iríamos al que dio con eso, porque él sabe cómo, porque él es el autor de eso. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Si hay una, por ejemplo, una halel para piano, pues acudir al autor, porque él sabe más que cualquiera de los otros que ya han estado tocando eso, pero el único que sabe por qué le vino la halela al espíritu, etcétera, etcétera, es el autor de esa halel. ¿Sí o no? No vamos a ir al tercero, al cuarto, al quinto, que ha tocado muy bien esa halel en piano. Mejor vamos al autor, vamos a Yahshua, para la fe. Vamos a Yahshua, para la fe. ¿Sí? Y él consumó en el madero eso. Ahora, vamos por favor a Lucas, a Hilel, a Lucas. Y ahorita vamos a ir llegando a algo bien profundo, Lucas, en el capítulo 5. Pero nada más con lo que yo acabo de ministrar, que si uno no se guarda, no es ungido, ya nada más con eso tenemos, para estar bien o mal, mejor estemos bien. Lucas 5, versos 5 y 6. ¿Lo tienen? Aleluya. Lucas 5, versos 5 y 6, respondiendo Shimon o Shimeón, pero es Shimon más bien. Kefas le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, subraya, más en tu palabra, porque su palabra es creativa, echaré la red. Y habiendo hecho, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hasta hicieron señas a los demás para que vinieran a ayudarles. Eso es economía. Eso es economía. O está hablando aquí de salud. No, eso es economía. Tenían bastantes peces. A ver, todos el 5, o men. No, 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 fuerte. Viene una crisis terrible, con esa fe que estás leyendo, cómo van a hacerse los milagros. Todos el 5, o men. Todos el 6. Aleluya. Es bendición. Fue una gran brajá. Mucha bendición. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Aleluya. Ahora, si nosotros hacemos caso a su palabra, entonces todo se hace. Todo, todo. Eso dice Yahshua, que se hace todo. Tenemos limitaciones, a veces nos enfermamos, Él nos sana, pasamos tribulaciones de todo tipo, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, tomémonos de Él. Ahora, vamos a ver Mateo 24. Vamos para atrás, un tantito. Mateo 24. Bendito Yahshua, Mashiach. Sí, amados. Aleluya. Mateo 24. En el verso 35. Es que Él prometió todo esto. Entonces, es hecho por la eternidad. Porque estamos, estamos teniendo comunión con el autor y consumador de la fe. Y estamos teniendo comunión con el creador de todas las cosas. Por eso expliqué Bereshiv y expliqué Yohanan. ¿Sí? ¿Tienen el verso 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Todos? Entonces, decía yo en un principio, su palabra es verdad y es creativa. El problema de la gran mayoría de mesiánicos es que no creen este verso que estamos viendo. ¿Será que ya me olvidó? ¿Será que se olvidó de sus promesas? ¿Cómo se va a olvidar sus promesas? Él no es como nosotros. Él cumple. Aleluya. Lucas, vamos para allá. Lucas 7. Vamos para allá, amados. Lucas 7. Verso 9. Y entonces aquí corroboramos que es obediencia lo que quiere el Eterno. Nos guardamos y Él nos unge. Te guardas y Él te unge. Te ungió porque te guardaste. Aleluya. Ya lo decía yo en el tema pasado. Él no nos usa, sino solamente porque nos ve dispuestos. Que nos vea dispuestos. Que creamos. Porque es así real. ¿Tienen Lucas 7.9, amados? Está hablando aquí del militar. Al oír esto, Yahshua se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Ahora, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A ver ese verso. Amén. Pero si era un goy, era centurión, era un romano, creían sus dioses paganos. Pero creyó en Yahshua. Él creyó en Yahshua. Ahora, está hablando aquí que yo le digo a este soldado, ve y ve. Miren, el 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. El problema es que el mesiánico no cumple la Torah. Y entonces tiene problemas con la fe. Con que el Eterno le responda. Porque no tiene ningún derecho el Eterno a responder a alguien que es desobediente. Él dice que guardemos bien el Shabbat. Él dice que esta fiesta debe ser con gozo. Aleluya. Si lo hacemos a medias ahí, medio leyendo, ¿cuál gozo? Ya estamos fallando ahí. ¿Se dan cuenta qué tan rápido puede caer una persona? No, amado. Seguir con el gozo. Aleluya. Al oír esto, Yahshua se maravilló de él. Y volviéndose. A ver, ahora véame tantito. Por lógica, eso de volviéndose es que volteó a ver a sus tal Medim, a los Shaliyajim. Y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Obediencia. Pero lo anterior, yo le digo a este, ve y va, ven y viene, hace esto y lo hace. Y el mesiánico no es así. O el que se dice mesiánico, realmente no lo hace así. La gran mayoría son hipócritas. No estoy hablando de ti. Pero la gran mayoría son hipócritas. Así es, así es. Entonces, nosotros debemos de ser obedientes cumpliendo sus mandamientos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se obtiene la fe? Porque estamos viendo que es por obediencia, sí. Parecería un pleonasmo, pero no, no, o una contradicción, no. La fe se obtiene por obediencia. Anótalo. La fe se obtiene por obediencia. Pero, ¿cómo? Si la fe es creer, confiar y obedecer. Ah, bueno. Ahorita explico. La fe se obtiene por obediencia. Porque la fe a la que nos referimos generalmente es orar por alguien para que sea sanado. Orar por alguien para que tenga trabajo. Orar por alguien para que le vaya bien. O sea, milagros. Nesmín en hebreo. Nes es en singular. Entonces, de la fe que estamos hablando es, sí, creer, confiar y obedecer. La fe se obtiene por obediencia. Pero en sí la fe de la que estamos hablando hoy en general es por sanidad. Ya lo vimos en Isaías 53. Por milagros económicos. Ya lo vimos en Filipenses. ¿Sí? ¿Sí? De esa fe estamos hablando. Ahora, déjenme ir tantito a este verso primero. Bendito eres. Bendito eres Abacadosh. Bendito eres Yeshua Mashiach. Bueno. Vamos a Mateo, amados. Vamos a Mateo otra vez. Hay Matiyahu, vamos a Mateo 17, 17, 20. Pero ahorita nos vamos a topar con la pared, prepárense todos. Es un decir, pensamos que estamos cumpliendo bien los mandamientos y a veces no. ¿Sí? No te quiero desanimar, quiero confrontarte para que veas por qué no has obtenido lo que has pedido. Es Mateo 17, verso 20. Yahshua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada o será imposible. La palabra de Elohim es verdad y es creativa, y nada o será imposible. Repite eso, y nada o será imposible. Ahora repite, la palabra del Eterno es verdad y es creativa. Entonces, muchos aquí le tachan, ya para ellos no existe eso de nada, nada o será imposible. No, no puedo, etc. Y el no puedo es de fracasado, si eso no está en el diccionario de un mesiánico. No debe estar en el diccionario de un mesiánico. Entonces, a ver, todos el 20 amados. Ahora, ¿tú lo crees? La mitad lo creyó. ¿Tú lo crees? Es la situación esta, que no se cree en la última parte del verso, y nada o será imposible. No se cree eso. A veces se confiesa, y se dice, omen, no estoy hablando de nadie, no te vas a sentir. Pero a veces no se cree. La gran mayoría no lo cree. La gran mayoría no lo cree. Ahora, vamos por favor adelantito a Mateo, a Amatiyahu 21. Y recordamos lo de la higuera. Todo esto ya quedó grabado, todas esas lecciones ya quedaron grabadas. Mateo 21, verso 21 y 22. Aleluya. Si lo tienen. Respondiendo, Yahshua les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, aquí agregado lo de la higuera, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en tefilá, en oración, creyendo, 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 lo recibiréis. La palabra es verdad y creativa. A ver, todos el 21 y 22, amados, omen. Yo creería que tú crees, fíjense muy bien lo que voy a decir, no se vayan a sentir. Recuerda cómo se ministra acá. Aleluya, ya tienen muchos años, ustedes no te espantes. Yo creería que tú crees, si le hieres, como danzas. Pero no, de eso no te creo. Yo creería que tú crees, si le hieres, como tú danzas. Pero danzas fuerte y lees con pocas ganas, de eso no te creo. Es que una cosa va con la otra. O tenemos fuego o no lo tenemos. Tenemos fuego. Tú me ves igual aquí y allá abajo. Aleluya. Entonces, por eso no les creo a muchos. Y es una vergüenza, es una lástima. Como están los tiempos ya de difíciles. Tienes que obedecer en todo y que de veras tengas un amor genuino por el Eterno. Y no te pido perdón porque te ministre yo así en Sukkot. Al contrario, te felicito. Que se te ministre así. Y aún más fuerte. Vamos a Lucas, amados. Lucas 22. Aleluya. Lucas 22. Vamos al verso. Lucas 22, verso 32. Entonces, fíjense cómo dice el 31. Ya está ministrando también. Dijo también el Adón, quefas, quefas, shimón, shimón. He aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. Entonces, amados, vienen tiempos tan difíciles. Y decía yo en la administración pasada que el Eterno si permite, él puede hacer que un shed, que un demonio toque nuestro cuerpo para enfermarnos. Pero el que no sane es él. Porque él es el que hiere y el que sana. Es decir, él es el que manda un demonio. No es como ustedes imaginan, porque si no, entonces se contradiciría la palabra. Yo hiero y yo sano, dice Yahweh. Entonces, el que le da permiso a los demonios es Yahweh, no el diablo. ¿Se entiende? Aleluya. Para probar nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro... Ya lo ministré eso. Ahora, vamos a atrasito, Lucas. Y es aquí donde yo quería llegar. Es aquí donde yo quería llegar. Vamos a Lucas 17. Es aquí donde yo quería llegar. ¿Tiene Lucas 17? Dijo Yahshua a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel, porque vienen. Por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Te imaginas con tanta pornografía infantil que hay ahora? ¿Cuántos se van a ir al mismo infierno? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti... Aquí ya es otro contexto, el del 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día el día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora el 5. Dijeron los Shaleahim, al Adom, aumentanos la fe. ¿Qué tiene que ver? Como que se saldría de contexto el verso 5 con todo lo anterior. Como que no quedara, ¿verdad? Pero sí. Ahora, atención tantito, amados. Esto que voy a decir no es importante, es importantísimo. Fíjense muy bien. Muchos dicen, yo creo que la palabra es verdad, sí, que es creativa, sí, cumplo el Shabbat, cumplo las fiestas, sí, me gozo, leo fuerte y danzo fuerte también. Entonces, va bien, pero no perdona. Haciendo una encuesta, haciendo una encuesta, pongan atención, haciendo una encuesta de tantas almas que yo he visto para Cabo del Eterno, el 90% de los mesiánicos no han perdonado. Qué amén y qué amén. El 90% de los mesiánicos no han perdonado. Escuchen bien, antes de decir una palabra, el 90% de los mesiánicos no han perdonado. Viendo miles de miles de miles de almas, y te consta a ti, no te tengo por qué estar presumiendo. No, no, no. El 90% y puede ser que a lo mejor me quede corto. Entonces, a ver, anoten esto. No se da la fe por falta de perdón. Ahora, si dijiste el amén para decir sí, sí es cierto, no perdonan, a ver si estás incluida. No se da la fe por falta de perdón. No se da la fe por falta de perdón. Y tú pasas horas pidiendo algo y no se te da. Y estás angustiado y necesitas trabajo y necesitas salud. Pero si sacáramos una radiografía o un, no sé, algo, una tomografía a tu alma, saldrían muchas manchas negras que significan odios, rencores y resentimientos y amarguras por falta de perdón. Y el Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso está en el tema del orgullo. El Eterno resiste a los soberbios. Y un soberbio es alguien que no perdona, que se cree superior a Elohim. Elohim sí te perdonó, pero tú no perdonas. Tú te crees superior a Elohim. El Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Anótenlo, está en Proverbios. El Eterno resiste a los soberbios. No los escucha, pero no les va a responder. El Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, sigue con tu no perdón. Y vas a ver cómo no vas a encontrar nada más que tristeza, carencia, etc. Amados, ¿por qué está hablando de este tema? Se acaba de poner la luna roja. Estamos en la fiesta de Sukkot. Para Casa de Judá, 5.776, año romano 2015, por así decirlo. Septiembre, 30 de septiembre del 2015. La luna roja se puso hace tres días. Fue el domingo o el lunes, lunes, martes, miércoles, dos días y medio. Y entonces, con todas esas señales que estamos viendo, todo lo que ya empezó, tenemos que temblar, pero en el buen... O sea, no temblar por terror, pero sí ser Kadoshim. La palabra del Eterno es creativa, es verdad y es creativa. Creamosle el Eterno lo que dice acá. ¿Por qué entonces? El Eterno después, en el verso 6 dice, Entonces, el Adón dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os se obedecerá. Pero el problema es ese. Y fíjate muy bien lo que dice después. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿A la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, la cena, siñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado en la Torá, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué te parece la lección de Yahshua HaMashiach? Yo te dije que queríamos ver con más intimidad quién es Yahshua HaMashiach. ¿Qué aprendimos hoy? Si aprendimos varias cosas sobre la fe, sí, la fe ayuda a la sanidad, la economía, etc. El Eterno es la palabra, Yahshua es la palabra viviente. Pero en sí quería yo llegar a este punto, si no perdonamos, no hay fe, no hay bendición, no hay milagros, no hay sanidad, oras por alguien, no pasa nada y está bloqueado, bloqueada la bendición del cielo porque no haces lo que el Eterno quiere que hagamos. Recuerda lo que dice aquí, dice el verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En pocas palabras, el Eterno no tiene por qué no decirnos, gracias hijo, estás guardando mi Shabbat. No, eso es a lo que se refiere. Gracias hijo porque te estás gozando en la fiesta de Sukkot. No, él es el rey, nosotros somos los siervos. Pero cuántos profetas Elías ya salieron, orgullosos y de los 144 mil hay un orgullo terrible, eso el Eterno lo reprueba. Frutos, 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 por los frutos los conoceréis. No dijo el Eterno, por las visiones que tengan, por lo que digas que viste o oíste, los frutos, los frutos. ¿Es así o no? Por los frutos. Ahora, dijeron el 5, los Shaleahim al Adon, aumentanos la fe. La fe es por el perdón, anótalo. A lo mejor ya lo anotaste, pero vale la pena. La fe es por el perdón, amados. Ahora, prediqué fuerte porque te amo. Estoy viendo ya venir cosas, estamos viendo venir. Yo siento ya algo muy tremendo en mi corazón. No tengo miedo de nada, solamente al Eterno. Pero, ¿sabes de qué? De qué sí me desespero a veces. Yo sé que el rebaño va bien, pero debe de ir rápido, más, mucho mejor, rápido. Y que leas como danzas. Y entonces te voy a creer. ¡Aleluya! Ahora, si te ofendí, no te digo perdóname. Vete de donde veniste. Y búscate otro more, otro roe. A un anciano se lo acabo de decir. Si no te parece como yo, ministro, vete. Yo lo he dicho que no soy el único ni el mejor. Vete. Puedes buscarte otro more. Pero si tú eres consciente, verás que aquí no se te engaña, no se te quita el dinero, se te habla con la verdad, se te habla fuerte porque se te ama. ¡Aleluya! Entonces nada de sentidos. Y exaltamos alaba. Bendito es Yahshua Hamasíach. ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Yashua Hamasíach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Lejale al Eterno ahí! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.